Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la presentación de este maravilloso libro de Portados y Olvidados, los españoles en los campos de concentración nazis. Es un libro me atrevo a decir que imprescindible. Antes he dicho una cosa a los editores, he dicho una cosa que se puede entender mal, he dicho es un libro muy bonito y claro que el tema es tan terrible que no se puede decir que el libro sea muy bonito y ustedes me entienden cuando he dicho que es un libro muy bonito porque es un libro magníficamente editado, primorosamente editado y es muy bonito en tanto en cuanto los dos autores, Diego Martínez López y Gutmaro Gómez no Bravo, han dedicado un trabajo inmenso, cuidadosísimo, rigurosísimo para poner luz en un tema que era bastante difuso y bastante abstracto. Sobre eso va la presentación de hoy, no solo sobre contar cómo habéis escrito el libro sino cómo habéis llenado todo ese vacío de información, cómo habéis investigado sobre todo todo eso que era tan necesario que es poner negro sobre blanco, sobre quiénes fueron los deportados y los olvidados. Este homenaje imprescindible, necesario, tenía que ocurrir en este centro, en el Centro Sefarad Israel y para nosotros es un honor teneros esta noche, esta tarde noche con nosotros, esta tarde que son las 10 de la tarde y poder conversar sobre este tema. Así que muchísimas gracias, gracias, bienvenidos a los tres, al editor Diego y enhorabuena a los tres por este trabajo magnífico. No sé si… Sí, se escucha perfectamente. ¿Qué tal? Muchísimas gracias a todos por asistir esta tarde a esta presentación. Mi nombre es Diego, soy el editor de la Ferra de los Libros y antes que nada quiero agradecer al Centro Sefarad Israel por acoger esta presentación esta tarde y quiero aprovechar el momento, gracias Ana, desde luego, y quiero aprovechar el momento para agradecer al Centro su compromiso, su misión permanente de difusión y de debate sobre la cultura, la historia y la memoria de las raíces judías en la sociedad española. Nosotros tenemos la suerte de tener muchos y muy buenos autores que han tenido la ocasión de participar en este foro, bien impartiendo conferencias o participando en coloquios, presentaciones y distintas charlas. Así que muchísimas gracias, de verdad. Y gracias, por supuesto, a los autores, a los protagonistas de todo esto, que son Diego Martínez y Guzmaro Bravo, que han escrito este libro, de Portados y Olvidados, del que nos sentimos bastante orgullosos, razonablemente orgullosos en la esfera de haber podido trabajar con ellos y editar este libro, del que ahora, si me permiten, yo voy a dar dos pinceladas muy rápidas por introducir el libro y enseguida darles paso a ellos, que podrán, si ellos quieren, dar una panorámica o tratar lo que consideren y después, si les parece, podemos abrir un pequeño coloquio, un intercambio, lo que vaya surgiendo. Voy a presentar muy rápidamente a los autores. Diego Martínez es doctor en historia contemporánea, especialista en historia militar y profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, además de miembro del grupo de investigación complutense sobre la guerra civil y el franquismo. Y es autor de Entre el cielo y la tierra, la política de defensa antiaérea republicana en la guerra civil y es coautor, junto a Gutmaro, de Esclavos del Tercer Reich. Gutmaro es doctor en historia contemporánea, catedrático de historia contemporánea en la complutense y autor, entre otros libros, de Crimen y castigo, Cárceles, Justicia y Violencia en la España del siglo XIX, La redención de penas, la formación del sistema penitenciario franquista entre 1936 y 1950, Rafael Puchantí, La transición inacabada, y Geografía humana de la represión franquista del golpe a la guerra de ocupación, entre 1936 y 1941, y como les digo, esa coautoría con Diego de Esclavos del Tercer Reich. Y como les decía, sobre el libro en sí mismo, enseguida los autores hablarán, largo y tendido, pero me gustaría subrayar si me dejan dos aspectos que yo veo fundamentales y diferenciales, quizás, del libro. Por un lado, el enorme esfuerzo investigador sobre fuentes primarias. Los autores han consultado la documentación aliada, registros y documentos de los propios internos, de los campos de concentración, de toda la red de campos del sistema concentracionario nazi, las administraciones francesas y españolas, los archivos de estas administraciones, además de distintos otros archivos y centros de documentación. Y ellos lo especifican en el libro, desde luego, muchas de esas fuentes estaban aún por explotar desde esta perspectiva, ¿no? De cuál fue el destino, la situación y todo el proceso de los deportados españoles o de origen sefardí también en los campos de concentración. Y si estaban explotadas, eran en todo caso en parte, ¿no? Estaban insuficientemente trabajadas. Y en este sentido, deportados y olvidados es exactamente así. Cubre un hueco que estaba por cubrir en la historiografía española y es fundamental en ese sentido para la historiografía contemporánea en nuestro país. Y si ustedes han visto el libro, si lo han ojeado, creo que es muy buen ejemplo de este trabajo concienzudo de archivo, entre otras cosas, los listados que acompañan al libro en la parte de los apéndices, que se han ampliado, se han actualizado. Están todo lo completos que pueden estar en este momento sobre los prisioneros y los deportados españoles. Y por otro lado, les decía, el segundo aspecto que quizás podríamos subrayar es que han combinado esa investigación rigurosa con una capacidad de síntesis que es realmente encomiable, teniendo en cuenta lo vasto, lo complejo, todas las aristas que tiene este tema. La geografía de la cuestión es enorme y es muy difícil abarcar eso en un texto atractivo a la lectura, elegible, manejable para un público amplio y no necesariamente especializado. Eso realmente cuando se hace está muy bien porque parece fácil, pero no lo es tanto y ellos lo han logrado y me gustaría subrayarlo. Y además sobre esta combinación, también una breve reflexión de novedad investigadora y escritura divulgativa, esto de divulgativo que todavía parece que nos da un poco de cosa decirlo en España, en un libro como este, en Deportados y Olvidados, demuestra que en absoluto son incompatibles y por suerte eso es así, cada vez hay más y mejores ejemplos de esta buena praxis, digamos, de estos buenos productos historiográficos. Son expertos que de algún modo salen de su día a día académico, del lenguaje de los especialistas para construir un diálogo con círculos sociales más amplios y por ejemplo hasta tarde puede ser una buena opción para ello. Y si podemos apuntar algunos aspectos concretos que quizás ahora en el coloquio Diego o Guzmaro puedan salir a... Sí, estoy un poco liado con esto. Que ahora quizás en el coloquio puedan salir a relucir y eso por ejemplo es la actitud de la... es un lugar común pero se sigue debatiendo sobre ello y hay disputas. Debate probablemente en la historiografía y disputa quizás, Guzmaro o Diego, en la parte más política, ideológica, en la opinión pública, que es el verdadero papel de las autoridades franquistas y de los diplomáticos en esa época respecto a la deportación de los judíos o de los ciudadanos españoles, de origen español en todo caso, a los campos de concentración. ¿Qué hicieron realmente? Si fue pasividad, si fue colaboración activa con el eje o no lo fue. ¿En qué medida eso sigue abierto? Pero ellos arrojan luz en esta cuestión. Sobre el colaboracionismo europeo, esto no fue una cuestión solo de Alemania y de las fuerzas militares, políticas, ideológicas alemanas, sino que hubo mucha gente, muchos sectores de poder de los países ocupados implicados en esto y ellos atienden especialmente a Francia y a Grecia. O sobre la deportación y el trato y el destino de las prisioneras mujeres que en parte han quedado menos atendidas quizás en esta cuestión y que en el libro se trata amplio y tendido, tanto en el texto en sí mismo como en los apéndices. O por último, otro más, entre otros temas, sobre las propias dinámicas de la vida diaria de los prisioneros, de los internos, de los campos de concentración y de los campos de exterminio que da mucho de sí y que ellos en buena medida dan cuenta de ello. Y por último, acabo ya, antes de dar paso a darle la palabra a los autores. Si me lo permiten, me gustaría conectar el libro de Portados y Olvidados también un poco con la trayectoria de nuestra editorial, de la esfera de los libros, en publicaciones de todo tipo relacionadas con la cuestión que han contribuido, creemos, a ayudar a explicar el nazismo, el antisemitismo y el holocausto. Desde biografías de políticos y militares que todos ustedes pueden conocer, a estudios completos, por ejemplo, como el de Andrea Spicer, Una larga noche, que es una historia global de los campos de concentración, las memorias de Winston Churchill, la Segunda Guerra Mundial, historias militares completas de autores como Martin Gilbert o John Butch, en el caso italiano, o interpretaciones generales de autores muy conocidos de la historiografía como Ian Kershow o Stanley Payne, el hispanista. Y también me gustaría apuntar dos últimos libros, que más o menos son antiguos, pero que hemos rescatado para el idioma en español, la esfera de los libros del historiador George Lemose, un historiador de origen judío, alemán, que se, que huyó antes de la guerra a Estados Unidos y se nacionalizó norteamericano y que es una referencia absoluta en la historiografía del nazismo, pero que aquí en España quizás había quedado un poco oculto, aunque tenía desde luego obra publicada en español aquí y nosotros en la esfera de los libros hemos publicado y estamos contentos por ello, hacia la solución final, una historia del régimen europeo y los orígenes intelectuales del Tercer Reich. Son las dos obras de George Mose en toda su obra y desde luego en estos libros. El tema central, dicho por él mismo de forma expresa, es el estudio de la inmensa fortaleza y persistencia de los estereotipos y los prejuicios a lo largo de la historia. No solo en aquella época, en la Alemania de Hitler, sino mucho antes, probablemente en el mismo nacimiento de la modernidad, sino antes incluso, y después de 1945, en el propio Estados Unidos, en el que Mose ejerció su magisterio. Y en este sentido, bueno, nos alegra mucho incorporar al catálogo de Portados y Olvidados, Diego, Gutmaro, muchísimas gracias y nos gusta pensar que es un paso más, ¿no? Dentro de un gran esfuerzo colectivo para mantener vivo el recuerdo desde el rigor historiográfico de aquel desastre y fracaso absoluto que fue la SOA, ¿no? Y nada más. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. No puedo comenzar la intervención. Más que agradeciendo a todos ustedes su presencia hoy aquí, que hayan decidido compartir este ratito con nosotros y que se hayan interesado por nuestro libro. También, por supuesto, muchísimas gracias al editor, bueno, a Diego, ¿no? Por sus amabilísimas palabras y a la esfera de los libros, ¿no? Por haber confiado en nosotros y en haberse atrevido, ¿no? También a dar forma y a editar, pues este grueso volumen, ¿no? Este libro que si lo han podido ojear y como habrán visto, pues tiene más de 170 páginas dedicadas exclusivamente a listados, ¿no? Esto a cualquier editorial o como proyecto editorial, en fin, podría sonar como, en fin, como una especie de suicidio, pero bueno, la esfera ha tenido a bien, bueno, pues editarlo, no editar el volumen completo, ¿no? Porque nosotros consideramos que esos listados, esos censos forman parte integral de la obra a la que queríamos dar forma, ¿no? Bueno, no sé si algunos de los que están presentes, estoy convencido de que sí, ha seguido un poco nuestra trayectoria, pero para mí este libro supone, de alguna manera, cerrar un círculo, ¿no? Cerrar un círculo porque realmente esto, o este libro, esta obra, supone la culminación de aproximadamente unos cinco años de investigación, una investigación que empezaba ya por el 2019 en los fondos del Ministerio de Justicia, explorando unos, bueno, unos censos, ¿no? Unos volúmenes que fueron enviados en los años 50, precisamente al gobierno franquista y elaborados por la oficina de antiguos, perdón, la oficina de antiguos combatientes francesa, en donde se daba cuenta de aproximadamente unos 4.400 nombres, ¿no? De españoles que habían sido asesinados en los campos nazis. Y que desde luego nos dejó con bastantes más preguntas que respuestas, ¿verdad? Desde luego, a nivel vital, también desde luego eran otras cronologías, desde luego y otras coordenadas, pero realmente ese fue el motor, ¿no? Ese fue el motor que nos impulsó a iniciar, ¿no? Pues una investigación completa, ¿no? De qué era eso, ¿no? De la deportación española. Y bueno, ahora que nos lanzamos a, ya me atrevo a decir, a renovar, ¿no? Creo que con toda justicia. Hace aproximadamente dos años, ¿no? Publicamos esa otra obra que ya ha salido aquí mencionada, que es la de Esclavos del Tercer Reich, con la que, insisto, creo que ya iniciamos un esfuerzo que creo que se ve culminado con esta obra, que es la de introducir, ¿no? El caso español de manera plena dentro de los estudios del holocausto a nivel europeo, ¿no? Sobre todo, particularmente dentro de las perspectivas de análisis, ¿no? del holocausto europeo y de los campos de concentración, ¿no? Entonces, claro, creo que esa es la primera gran aportación, ¿no? Que creo que hemos podido realizar con nuestras obras, que, insisto, creo que es profundamente renovadora, especialmente si tenemos en cuenta la trayectoria que llevaba la producción historiográfica en nuestro idioma, ¿no? En las últimas décadas. En segundo lugar, por asentar un poco la obra, ¿no? Por acercarles un poco lo que se puede encontrar, ¿no? Y finalmente deciden abrir sus páginas, ¿no? A adentrarse en ella. Lo que hemos tratado de hacer es recomponer de manera completa lo que son los campos de concentración, o lo que eran los campos de concentración nazis, e introducir el caso español de manera muy específica en ello. Y para hacer esto, hemos recurrido a reconstruir desde el año 33 el origen, ¿de acuerdo?, de la red de campos de concentración. ¿Y por qué hemos decidido hacer esto? Porque la primera cosa que viene a la cabeza, ¿no? Cuando uno menciona campos de concentración nazis siempre es Auschwitz, ¿verdad? A todo el mundo le viene a la cabeza Auschwitz y particularmente a todo el mundo le viene a la cabeza Birkenau. Pero claro, tenemos que entender que Auschwitz y particularmente Birkenau no existe hasta el año 42 y que la red de campos de concentración se ha iniciado, ¿verdad?, o tiene su origen en el mismísimo ascenso de los nazis al poder. Por lo tanto, hay un viaje bastante importante, ¿no?, un viraje bastante importante que es absolutamente necesario entender. La segunda cuestión es que los españoles la aparecen, ¿no?, o la presencia de los españoles se empieza o se detecta por primera vez o sí se produce en el contexto ya de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, no hay, no podemos situar el caso español en los campos de concentración hasta concretamente el 6 de agosto de 1940. Esto nos obliga a situar un segundo giro, que es el inicio de la guerra. Antes de la guerra también había campos. El problema es que parece ser que esa es otra de las realidades que había pasado de alguna manera, había sido de alguna manera pasada por alto. Por lo tanto, lo que nosotros hemos tratado de hacer es de situar, insisto, el caso español dentro de la realidad, ¿no?, de esta red de campos de concentración que, insisto, tenía un recorrido mucho más amplio, o tiene un recorrido mucho más amplio de lo que habitualmente, o de la manera en la que habitualmente se ha planteado esta cuestión. Por lo tanto, lo primero que hay que decir, la primera clave de bóveda en la que hay que situarse para adentrarse en este libro es precisamente en el origen de los campos de concentración, insisto, el año 33. Los campos de concentración originarios, los del año 33 y el año 34, están muy lejos de ser lo que uno tiene en la cabeza cuando habla, insisto, de campos de concentración. Son instrumentos que básicamente son empleados por el naciente orden nazi, básicamente para aplastar la oposición política y que son, básicamente, o que se reducen a, fundamentalmente, tabernas de las S.A., prisiones habilitadas, prisiones de la antigua, perdón, prisiones de la Primera Guerra Mundial, prisiones prusianas, en fin, una amalgama de lugares, también incluso algunas cervecerías, etcétera. Pero aún así, es un origen fundamental porque lo primero nos ayuda a situar, insisto, el origen de esta red de campos y lo segundo es que nos ayuda a situar un instrumento legal que va a ser absolutamente decisivo para comprender lo que va a pasar dentro de estos campos. ¿Quiénes son los que van finalmente a aparecer a millares en esta red del terror a lo largo de los años y para entender, una vez más, cómo llegan los españoles a los campos de concentración? Y esa figura es la de la custodia protectora o la custodia de seguridad, en función de cómo traduzcamos los términos desde el alemán. Una cosa que hay que decir es que la custodia protectora o la custodia de seguridad es un instrumento legal cogido del orden prusiano, es decir, tiene su origen en el siglo XIX y básicamente es un instrumento que permite suspender todas las garantías legales sobre un apresado. Entonces, por lo tanto, lo que significa básicamente es que si una persona es aplicada o expuesta, digamos, a disposición de la custodia protectora, básicamente el Estado no tiene ninguna obligación de llevarle a ante un juez en ningún momento. ¿De acuerdo? Por lo tanto, significa básicamente ser apresado de manera indeterminada y sin ningún tipo de garantía jurídica de acuerdo sobre la propia vida. Y esto es fundamental comprenderlo porque este es el instrumento que introducen los nazis ya en febrero del año 33 y es el instrumento que van a arrastrar hasta prácticamente el final, hasta el final de sus días, hasta su colapso. Y desde luego es la figura que también se va a aplicar a los españoles y que va a permitir que sean internados en los campos de concentración. Como bien saben o como seguramente saben, la mayoría de ellos en el campo austriaco de Mauthausen. Bueno, la segunda cuestión es que el modelo de gestión que todos tenemos en la cabeza cuando hablamos de campos de concentración nazi es el modelo de las SS, es el modelo de Himmel. Pero esto no fue siempre así ni tuvo por qué ser así. De hecho, al principio no estaba del todo claro. De hecho, por ser honestos y fiel a la realidad, ni siquiera estaba claro que los campos de concentración como tal fuesen a sobrevivir como instrumentos. Fue el propio Himmel del que acaba convenciendo a Hitler de que son instrumentos que tienen mucho más potencial del que a priori podría haberse supuesto. Y en lo que viene a ser el modelo, el modelo de gestión, al principio durante el año 33 y sobre todo el año 34, se da una pugna clara entre el modelo prusiano, entre el modelo de Goering y el modelo de Hitler. El modelo prusiano básicamente lo que ponía en juego, básicamente era una gestión mixta entre el Estado, es decir, policías y unidades paramilitares, fundamentalmente de las SS, mientras que el modelo de las SS, el modelo de Himmler, básicamente lo que propusaba era simple y llanamente el gobierno de las unidades paramilitares, fundamentalmente el orden de las SS. Como bien saben, este será el orden que finalmente se acabe imponiendo. La tercera coordenada o el tercer momento clave es el año 36. ¿Por qué? Porque es el año en el que Himmler decide imponer, dijéramos, a dar un giro al espíritu de los campos. No es lo que ellos llaman, ¿no? El nuevo espíritu, el nuevo espíritu de los campos. ¿Qué es eso del nuevo espíritu de los campos? Básicamente conseguir que los recintos sean autosostenibles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la mano de obra, de otra manera, los prisioneros que van a ser enviados a estos campos van a ser tratados como mano de obra y, por lo tanto, su primer trabajo va a ser construir el propio campo en el que van a habitar y el segundo es asegurar, mediante su trabajo, su propio sostenimiento, al menos hasta la medida en la que esto es posible. Y el tercero es que los campos tendrían que ser potencialmente expandibles de manera potencialmente ilimitada. ¿Por qué? Porque también potencialmente ilimitados eran precisamente los enemigos, los enemigos del Reich, ¿no? El primer campo en el que se puede ver ya este espíritu, que inaugura este espíritu, es precisamente el campo de Sachsenhausen, ¿no? No sé si han tenido ocasión de visitar Oranienburg, el pueblo de Oranienburg, relativamente cerca de Berlín y en línea directa con Ramesburg, que también entroncará con otra de las líneas que tratamos en este libro. Pero es un campo muy particular, un campo que es denominado como modélico, pero no en el sentido de Dachau o de Dachau. ¿Por qué? Porque Dachau dota, dijéramos, o la planta, el plan, ¿no? La planta entendido por el esquema, dijéramos, la estructura física del campo, es la que va a ser tomada como modelo, dijéramos, de la red de las SS y el campo de Sachsenhausen va a ser tomado como modelo, sí, pero como modelo de cosas a evitar. ¿Por qué? Porque Sachsenhausen, insisto, si han tenido ocasión de verlo, tiene una especie de forma de panóptico, ¿no? Esto significa que básicamente todos los rincones del campo pueden ser vigilados desde una posición más o menos central, ¿no? Pero tiene un problema, y es que a sus espaldas tiene una montaña, y eso lógicamente limita su potencial de expansión. Curiosamente, esto ya se lo cuento como anécdota, la zona de las SS también estaba separada, relativamente separada del campo por una calle, y actualmente se ha reutilizado como academia de policía. Como también sabrán, el edificio del ICAEL, el edificio del inspectorado de los campos de concentraciones hoy día es de correos. Bueno, sabemos que los alemanes, pues en ese espíritu pragmático, ¿verdad?, pues le han dado un giro tanto curioso que no quería dejar pasar. Simplemente como anécdota para aligerar un poco el relato. Bien, el segundo, otro ejemplo que podemos ya ver dentro de este nuevo espíritu de los campos es, por ejemplo, Wuhan, ¿no? Otro campo que seguramente les sonará. Semprún, ¿no? Quizás sea el más, en fin, el más ilustre, ¿no?, de sus de sus prisioneros, ¿no?, de alguna manera. Y ahora sí ya llegamos a otra pequeña vuelta de tuerca que estaría marcada por el año 38 y que es especialmente significativa para el caso español. ¿Por qué? Porque es el momento en el que se inaugura lo que ellos denominan como campos cantera, ¿no?, donde aparecen, o que jo graba, ¿no?, si se quiere, con nombres de oro, con letras de oro, perdón, su nombre, Mauthausen, ¿verdad?, y Flossenburg. Bueno, en el caso de Mauthausen, por decirlo en muy breves palabras, es un campo que se construye en el polo austríaco de Mauthausen. Es un campo que nace básicamente alrededor de la explotación de una cantera de granito y que ya en el año 39 cuenta con su primer subcampo, con su primer campo satélite, que es el campo de Gusen, ¿no?, que es donde realmente van a morir la amplia mayoría, van a ser asesinados la amplia mayoría de españoles, ¿no? Bueno, el cuarto momento absolutamente clave en toda esta historia, bueno, también en el año 39, bueno, el cuarto momento clave es el año 39, por dos motivos. Uno, porque es el momento en el que se inaugura Ramesburg, por lo tanto es el momento en el que las primeras mujeres empiezan a, o entran, o se adentran, o son empujadas hacia el abismo del KL, cual es fundamental entenderlo porque hasta el momento las mujeres todavía no habían sido apresadas o detenidas en centros, en centros controlados realmente o que formaran parte de la red de campos de concentración de las SS, lo cual es una cosa muy importante para entender también, bueno, pues las coordenadas en las que evoluciona el paso femenino, ¿no?, la perspectiva femenina dentro de los campos nazis. En la segunda, por motivos bastante más obvios, es el inicio de la segunda guerra mundial, ¿no? El inicio de la guerra da un vuelco completo, como suele pasar, ¿no?, con todas las guerras, la nuestra tampoco es, tampoco es diferente en este sentido, disloca por completo, ¿no?, los órdenes naturales o los órdenes de funcionamiento normales, ¿no?, que consideramos normales de la sociedad y desde luego esto los nazis lo supieron aprovechar a la perfección. Prácticamente según invaden Polonia, fusionan distintas agencias de seguridad para dar forma a lo que se conoce como la RSHA, ¿no?, la oficina de seguridad del Reich y que de alguna manera va a ser la que, bueno, va a, es decir, vamos a ver, condensa la Gestapo, ¿no?, o condensa todas las, todas las policías de seguridad y por lo tanto, gracias, por lo tanto, condensa también la gestión de la custodia protectora, ¿no?, que como hemos dicho es absolutamente fundamental para entender el paso a los, paso a los campos de concentración, ¿no?, de toda la masa que es apresada y que finalmente conducía a estos, a estos recintos. Esa es la primera, la primera cuestión. La segunda es que inician el proceso de expansión, digamos, o aceleran, ¿no?, el proceso de expansión del Reich. Digo aceleran, ¿por qué?, porque el proceso de expansión ya había comenzado precisamente en el año 38 con el ANSU, ¿verdad?, con la anexión de Austria y que también permite precisamente la formación o la conformación de Matause, ¿no?, como decíamos, y que además permite ensayar ya algo que luego pondrán en marcha de manera extensiva a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, que es precisamente las deportaciones masivas, ¿no?, las deportaciones masivas ya de judíos y el prototipo ya de lo que son los Enxar Group, ¿no?, de alguna manera, ¿no?, las escuadras especiales que ya inician su su andadura de manera oficial en Polonia junto con las unidades Tottenkopf, ¿no?, las unidades estas de la calavera, ¿no?, que seguro que les suena. Bueno, avanza la Segunda Guerra Mundial y ahora nosotros lo que tenemos que hacer es virar, ¿no?, virar hacia, dijéramos que la guerra empieza hacia el este, ¿no?, con la emasión de Polonia. Nosotros ahora miramos hacia el oeste, ¿dónde? Concretamente a la frontera pirenaica y a la península ibérica. ¿Qué es lo que ha estado aconteciendo en la península ibérica entre el 36 y el 39? Bueno, esto no es sorpresa para nadie. Evidentemente la Guerra Civil Española, ¿verdad? Bueno, la Guerra Civil Española es el motor, ¿verdad?, que va a situar en el plano europeo, pues a la mayoría, ¿no?, a la amplísima mayoría de españoles que van a acabar posteriormente en los campos de concentración, ¿no? La historiografía ha contabilizado que la Guerra Civil aproximadamente provoca entre 5 y 6 desplazamientos masivos de población a lo largo de los distintos momentos de la Guerra Civil. El mayor, el mayor calado, es obviamente el de, bueno, el que se origina a raíz de la ofensiva de Cataluña, ¿no?, que como saben, se inicia en diciembre del año 38 y culmina en febrero del año 39, ¿no? Esta ofensiva de Cataluña acaba generando el desplazamiento forzoso de aproximadamente medio millón de personas, incluido, por supuesto, todos, un número importante de las unidades militares que conformaban el GERO, ¿no?, el grupo de ejércitos de la región, de la región oriental. Bueno, simple y llanamente decirlo que tengan en cuenta que, en consecuencia de esta ofensiva, cruzan la frontera perinaica entre 500 y 550 mil personas, aproximadamente 220 mil serían soldados, ¿de acuerdo? Esto, evidentemente, genera un grave problema de gestión a las autoridades, a las autoridades francesas, las cuales, como también saben, bueno, pues no reciben con los brazos abiertos, ¿verdad?, a toda esta masa de refugiados. Los llamamos refugiados, pero ojo con esto. Bueno, la palabra refugiado en el año 39 no significaba lo mismo que significa hoy para nosotros la palabra refugiado. El término moderno, ¿no?, de refugiado nace precisamente a raíz, ¿no?, de la, bueno, de la raíz de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, y de todo lo que acontece en ella, y se le da forma de manera jurídica, de manera oficial, a partir del año 51, ¿no?, en el Estatuto del Refugiado. De manera anterior, o en el año 39, lo que está primando es el orden posterior a la Segunda, perdón, a la Primera Guerra Mundial, y que, por lo tanto, lo que nos lleva es a definir al refugiado como aquel individuo que ha perdido la protección de su país. Esto hay que tenerlo en cuenta para no confundir términos. Por lo tanto, insisto, esto genera un gran drama de gestión humana a las autoridades francesas, que les lleva a tomar una determinación. ¿Cuál es la mejor manera de gestionar esto? Bueno, pues lo tienen claro, la repatriación. Y les aseguro que funciona. En febrero situamos a 500, entre 500 y 550 mil personas españoles exiliados en Francia. Para diciembre apenas quedan 140 mil en términos franceses. Por lo tanto, la respuesta abrumadora por parte de las autoridades francesas, insisto, es la repatriación. La segunda es la de la concentración, mejor dicho, en campos, los célebres campos de las playas, ¿no?, de un buen número, de un número importante de españoles y su integración en la economía francesa. Lógicamente, desde febrero hasta septiembre, la economía civil. A partir de que se inicia la Segunda Guerra Mundial, también se inicia la movilización para sumarlos al esfuerzo de guerra. ¿Dónde son movilizados o qué unidades son fundamentalmente movilizadas estos españoles? En tres. En los compañeros de trabajadores extranjeros, en los regimientos de marcha de voluntarios extranjeros y en la legión extranjera. A mayores aplican también para otra serie de, bueno, aplican una figura jurídica que es la figura del indeseable, ¿no? Que esta es otra de las, creo, de otras de las novedades que hemos podido incorporar en los últimos años al estudio, ¿no? De la, bueno, del exilio republicano primero y posteriormente de la deportación a campos nazis, que básicamente es una figura que es aplicada a todos aquellos individuos que se consideraba que podían ser problemáticos a nivel político y a nivel de orden público, ¿vale? Todas estas personas, por lo tanto, eran consideradas como indeseables y la mayoría de ellos recibían lo que se denominaba como carnet de tipo B. Un carnet que, por cierto, posteriormente se ampliará también a los sefardíes en Francia, una vez que se produce, por supuesto, la derrota francesa, la ocupación y que los alemanes fuerzan, bueno, pues la extensión, ¿no? De la legislación antijudía y ya a partir del año 42 con la invasión, ¿no? De la Francia colaboracionista o la Francia libre, ¿no? La Francia de Vichy, pues ya, bueno, en fin, supone ya el inicio del holocausto y, por supuesto, la detención. La detención es más allá por la concentración, fundamentalmente, en el campo de Drancy, ¿no? Bien, cuando se produce la derrota francesa en los frentes de la Segunda Guerra Mundial, también, bueno, se produce de manera simultánea el arresto, ¿no? De un número importante de los españoles que posteriormente van a pasar en grosa las filas de apresados, ¿no? De recluidos en los campos de concentración. ¿Cuántos? Es difícil de establecer, pero podemos decir que en torno a 6.000 y 7.000. Esa es la cifra que maneja la historiografía hasta el momento. Son, como les digo, apresados bajo un informe francés y esto genera varios problemas. También a las autoridades nazis y también genera un problema historiográfico, que es la de cómo interpretar una serie de particularidades que tienen los españoles, concretamente en el campo de Mauthausen. Muy brevemente, como digo, la hipótesis que nosotros manejamos es, bueno, como saben, los españoles llegan a Mauthausen, como ya les ha adelantado, el 6 de agosto de 1940 y reciben el Triángulo Azul, ¿verdad? El Triángulo Azul es el triángulo o es un triángulo que nace para designar a lo que los nazis denominan como emigrantes, ¿no? Puede traducir de manera a manera un pantatón pobre o libre como emigrantes, pero entendamos por emigrantes, en este caso concreto, a todos los judíos que habían salido de Alemania a partir del año 33, es decir, a partir del ascenso de Hitler al poder y que posteriormente o bien habían regresado de manera voluntaria o bien habían sido apresados como consecuencia del inicio de la expansión del Reich, ¿no? Del Reich alemán, ¿no? Por lo tanto, ¿qué leches hacen los españoles recibiendo el Triángulo Azul? Particularmente esto supone un problema, insisto, historiográfico e interpretativo cuando tenemos en cuenta que en el resto de campos de concentración, incluido Buchenwald, reciben el Triángulo Rojo. Cuando miramos los registros de Mauthausen observamos que en ningún momento hablan de prisioneros emigrantes, hablan en todo momento de prisioneros políticos. Los españoles son tratados en todo momento como prisioneros políticos. Las dinámicas en las que se ven envueltos y que explican su muerte y su inmersión dentro de los campos, especialmente a partir del año 43, responden de manera plena a la de los prisioneros políticos. Y una tercera cuestión es que cuando un prisionero de Mauthausen o un prisionero español de Mauthausen con Triángulo Azul era enviado a un campo diferente, le cambiaban el Triángulo por uno rojo. Por lo tanto, eso genera un problema interpretativo bastante grande. Creemos que lo hemos resuelto, o al menos la hipótesis que manejamos creemos que se sostiene o que tiene cuerpo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque si uno presta atención al lenguaje, y en esto los nazis hay que tomárselos un tanto en serio porque no tenían ningún tipo de pudor en decir las cosas. Bueno, en registrar, mejor dicho, en registrar, porque luego también eran maestros del eufemismo, hay que tenerlo cuidado, pero en registrar de manera milimétrica la realidad de los campos, o por lo menos a nivel cuantitativo, al menos, insisto, hasta el final, que es cuando la cosa ya se empieza a degradar, todo parece indicar que estos prisioneros, insisto, son apresados bajo uniforme francés, por lo tanto son apresados como franceses, son reclasificados dentro de los Stalag, que son los campos de prisioneros de guerra, y son enviados como Spanien emigranten a Mauthausen, exclusivamente en el periodo que va entre agosto y el mes de septiembre del año 40. Bien, esto es así, o potencialmente es así, o probablemente es así, porque toman esa clasificación, uno, de la reclasificación que sufren los Stalag, y dos, porque las autoridades alemanas ya han tenido ocasión de hacerse con los ficheros policiales franceses, una vez que han tomado París, y que los clasificaban como inmigrantes, como extranjeros en exceso y como emigrantes, ¿de acuerdo? Esa es una primera cuestión. La segunda, que permite entender por qué a partir de septiembre ya no figuran en las listas como Spanien emigranten, sino como prisioneros políticos, es porque a partir del 25 de septiembre, la RSHA, ya de manera oficial, extiende la aplicación de la custodia protectora a todos aquellos prisioneros considerados Rothspanier, españoles rojos, apresados en territorio francés, ojo, de nacionalidad española y no española. Y esto nos lleva a una tercera dimensión. Los españoles son categorizados fundamentalmente como Rothspanier, insisto, españoles rojos, no se le escapa a nadie, que esto es una terminología que se asemeja mucho a la franquista, y es en buena medida porque lo es. Es un término que acuña, aunque se acuña, precisamente a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, que toma cuerpo a partir del año 38, cuando se firma un acuerdo de colaboración policial entre la Alemania nazi y el gobierno franquista, y que da lugar a la configuración de una serie de unidades policiales que permiten el control, precisamente, de alemanes, fundamentalmente alemanes que han combatido el mando republicano como parte de las brigadas internacionales. Por lo tanto, ya desde el año 38 seguro, probablemente antes, ya tenemos Rothspanier en los campos de concentración. Bueno, esto ya creo que da un giro bastante importante a cómo se había interpretado hasta ahora la realidad de los españoles en los campos nazis. No les aburro mucho más, ya voy, ya acelero, termino y le dejo paso a mi compañero, porque tiendan enrollando. El tercer punto absolutamente clave de toda esta historia es el año 42 por múltiples razones. Muy brevemente, porque para febrero del año 42 más de 4.000 españoles en la historiografía maneja que fueron deportados a Mauthausen aproximadamente 7.251 españoles, de los cuales acabarían perdiendo la vida 4.750, 4.751, más o menos esas son las cifras que maneja la historiografía. Bueno, para febrero del año 40 más de 4.000 ya han muerto. Por lo tanto, significa que el grueso de la mortalidad española en la red de campos del KL, fundamentalmente en Mauthausen, se produce en un lapso relativamente corto de tiempo que se puede acotar todavía más entre los meses de verano del año 41, concretamente julio, y el mes de febrero del año 42. Esto responde a dos cuestiones. Una, el régimen de explotación brutal que son sometidos en Mauthausen y en Gussen, recuerda la cantera, y a dos, a la puesta en marcha de lo que se conoce como la acción 14-F13, que es básicamente la extensión de la operación eutanasia a los campos de concentración. ¿Esto qué significa? Básicamente, los prisioneros habían sido explotados hasta la extenuación y llega un momento en el que no mueren, o unos cuantos no mueren, pero tampoco son capaces de seguir trabajando. Eso genera un grave problema, una vez más, de gestión a las autoridades del KL, de la red de campos de concentración. Por lo tanto, ¿cuál es la respuesta que van a dar, particularmente de la mano de Himmler? Lo tienen claro, ¿no? El exterminio, ¿no? Esto es básicamente lo que es la acción 14-F13, la eugenesia de invadidos. La amplia mayoría, en el caso concreto de Mauthausen, particularmente también en el caso español, lo hacen en el campo, perdón, en el castillo de Harzem, está a unos 50 kilómetros de Linz, bueno, 60 kilómetros de Mauthausen aproximadamente. ¿Cuántos mueren en Harzem? Es imposible saberlo con certeza, pero manejamos una cifra aproximada de unos 440. Ya les adelanto que en este libro van a poder consultar por primera vez, de manera aislada, los nombres de todos esos españoles, los cuales ya hemos aislado y cotejado, y aislado de manera crítica, de todos aquellos considerados rotespaniel, porque la lista que me ha permitido reconstruir ese censo fue elaborada por un prisionero español, Casimir Climen Sarrión, que seguramente les suene, fue integrado dentro del aparato político y de gestión de los campos de concentración, y él fue el que elaboró este listado, que es el que se ha conservado, porque todo el resto de la documentación pues fue sistemáticamente eliminada por los nazis, ¿no? Antes de, bueno, básicamente antes de la llegada de los aliados, ¿no? Por supuesto, en esa lista había una cierta confusión, porque insisto que esto de los rotespaniel no es tan sencillo de entender, ni es tan sencillo de tener claro, especialmente para una persona, ¿no? Que no, lógicamente, en fin, pues era su día a día, pero no tenía una visión de conjunto, ¿no? De lo que era la red de campos, ¿no? De manera clara. Bien, por lo tanto, fundamental por eso y por otra cosa que seguro que tampoco se les escapa, que es el inicio del holocausto, la puesta en marcha del holocausto. El holocausto como tal se pone, bueno, lo que entendemos de alguna manera por holocausto, o de manera más mainstream, ¿no? De manera más extendida por holocausto, se puede decir que da comienzo con Vance, ¿no? Con la célebre conferencia de Vance de enero de 42, pospuesta, por cierto, pero realmente es un problema o el problema judío, ¿no? Tal y como lo denominan los nazis, es una cuestión que como bien saben se ha ido ya gestando a lo largo de los años y que se va radicalizando con el tiempo. Las coordenadas reales, ¿no? De esta, del holocausto hay que entenderlas, insisto, dentro de la operación hacia el este, ¿no? O de la operación Barbarroja. Durante los primeros meses del año, bueno, durante el verano del año 41, durante los primeros meses de la operación de conquista, dijéramos, de la Unión Soviética, ¿no? De, insisto, el lanzamiento de la operación Barbarroja, los nazis se sienten, pues, están pletóricos, ¿no? Porque todavía no han conocido, todavía no han besado la lona, ¿no? Todavía no han conocido la derrota y piensan que realmente va a ser un paseo por el parque, ¿no? Hacerse con conquistar toda la Unión Soviética va a ser, insisto, un paseo por el parque. Por lo tanto, lo que empiezan a dar es forma a lo que ellos denominan como la arianización, ¿no? Poner en marcha los procesos de arianización del terreno, que es básicamente, bueno, acabar, ¿no? Con todos los partisanos, ¿no? Es decir, con todos los elementos políticos o con todos esos comunistas, con tumaces, esos comisarios, ¿no? Tan terribles, ¿no? Que se imaginan. Lo primero es acabar con ellos y lo segundo es acabar, por supuesto, o empezar a acabar o poner un freno, ¿no? Al problema, al problema judío, ¿no? Como bien saben, ¿no? Ya de manera extensiva en esta operación se pone en marcha la ausencia del grupo, ¿no? Y se inicia lo que acertadamente se ha llamado ya, ¿no? La soaporvada, ¿no? Es decir, el exterminio, ¿no? Sistemático de los judíos se inicia, como creo que bien saben, básicamente a través de los fusilamientos masivos. Es dentro de estas coordenadas, insisto, de las políticas de arianización y de conseguir mano de obra para dar forma, dijéramos, a las nuevas ciudades alemanas en las que se vislumbran o en las que se diseñan campos como Magranek y campos como Auschwitz II, Birkenau. Bien, el origen de Birkenau no es el exterminio sistemático de judíos, es básicamente concentrar prisioneros soviéticos, que son los que inicialmente son imaginados, ¿no? Por Himmler como los protagonistas, dijéramos, de todo este esfuerzo constructivo. Todos estos prisioneros, insisto, son presa realmente del delirio, porque no tiene otro nombre, creo, de los nazis, que los ven, insisto, como estos, en fin, comunistas, comisarios radicalizados, absolutamente incorregibles, a los que hay que exterminar. De hecho, son sometidos a lo que se conoce también como la Actión 14-C14, donde también Mauthausen tiene un protagonismo destacado y son diezmados de manera también sistemática y absolutamente dramática. Eso sumado a que evidentemente la operación Barbarroja-Faracasa hace que Himmler tenga que cambiar de planes y todo parece indicar que ese es el momento en el que empiezan a pensar que la solución son los furios. La segunda cuestión es que hay que diferenciar entre Auschwitz I y lo que son los campos de concentración, perdón, lo que son los campos de exterminio. Entiéndase por campos de exterminio propiamente dichos Belzec, Sobibor, Chelmno o Treblinka. Estos son los que realmente inician, se ponen en marcha como campos de exterminio. Todo parece indicar que las órdenes parten del año 41 y estos dependen de una oficina distinta que está en Dublín y que depende de un tipo que se llama Odilo Globock. Supongo que eso no hará el nombre o no sé, alguno lo habrá oído mencionar. Todo parece indicar que estos campos se construyen precisamente para limpiar el territorio polaco que se conoce como gobernación general. ¿Para qué? Bueno, pues todo parece indicar que es para hacer sitio a los nuevos. Y es en Vance la primera vez en la que Heydrich, el jefe de la RSHA, ya pronuncia de manera bastante clara que lo que se va a perseguir es el exterminio sistemático de 11 millones de judíos en toda Europa. Los que han sido condecorados, los viejos y los tuyidos, básicamente debían aparecer en el campo de Teresín y sobre el resto cae el velo del silencio que en el año 42 no tiene otro significado que el exterminio ya. Y esto es importante para nuestra historia. ¿Por qué? Porque en este libro no se aborda, insisto, solo el paso por la red de los españoles por la red del KL, sino que también hace los campos de exterminio, los campos de comunicación y lo extiende también a los separditos. En principio, con la sanidad española, pero esto genera también otra serie de problemas. Por lo tanto, nos lleva a estudiar de manera clara la aplicación de la legislación antijudía. La aplicación de la legislación antijudía y la deportación en Salónica o en Grecia, en el territorio griego. Y su deportación genera dos centros fundamentales, Bergen-Bersen y finalmente Auschwitz. Bueno, Bergen-Bersen y Dransi, por situar las dos coordenadas, una en este y otra en este, y finalmente el holocausto de Auschwitz. Eso ya les dejo que se lo cuente mi compañero. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Después de esto, pues yo ya no puedo hacer mucho, pero lo intentaré. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Gracias al Centro Sefarad por acoger esta presentación y desde luego a la editorial por confiar en nosotros, que ya ve que somos unos rollistas profesionales. Los historiadores lo somos, ¿no? Lo que pasa es que cambia, ¿no? Con la interpretación tradicional. Creo que Diego ya les ha comentado bastante, no les voy a torturar con eso, pero sí que es un libro que en buena medida intenta seguir los trabajos de los anclosajones y de los alemanes, sobre todo. Sobre todo los primeros que se llevaron la documentación de Alemania. Los soviéticos todavía la tienen y desde la guerra de Ucrania, pues es más difícil de consultar, ¿no? Pero ellos llevan más tiempo teniendo en la cabeza lo que es un sistema, ¿no? Nosotros siempre hemos pensado, pues, que eran campos aislados y que dependíamos de los testimonios y lo pensamos como una red, como un sistema en el que se insertan, pues, los españoles. Y eso ya lo ha comentado hoy en Diego, no voy a repetírselo. Lo hemos ampliado a las españolas también, con Ravensbrück, que ha señalado, y desde luego también a los judíos españoles, a los judíos con nacionalidad española. Ese es el primero de los fregaos en el que nos metimos y en el que hemos percibido una interpretación tradicional. Sí que hay trabajo sobre la historia de los sefarditas, de los sefarditas españoles en el holocausto. Hay varias polémicas y, fundamentalmente, lo que creemos es que la historiografía española ha pensado esto, fundamentalmente, en relación a la política exterior franquista, ¿no? Y, por lo tanto, oscilaba entre una parte como muy serrano-suñerista, muy azul, muy filo-nazi, luego una más tranquila-neutral y una ya liada, ¿no? Esas tres fases estaban como muy claras y es un poco, bueno, pues también la tradición de cara a lo que es la oscilación de la política exterior española en función de la Segunda Guerra Mundial. Eso, pues, es así y yo creo que así los últimos trabajos, pues, han seguido esa línea, ¿no? Nosotros, pues, desde la óptica de los campos y desde la óptica de la policía de seguridad, todo esto que les ha comentado mi compañero, ¿no? Desde las policías políticas hemos concebido otra línea. No es una línea hacia España, sino que es una línea hacia los campos, hacia Alemania. Y ese cambio, que parece sencillo, pues nos ha llevado a un fregado importante que habrá afectado nuestra salud mental, como pueden ver, y no paramos de hablar, pero fundamentalmente cambia la óptica, ¿no? Y nos hace comprenderlo desde otra manera que es esta dinámica general de sistema que les ha definido muy bien mi compañero, ¿no? Y eso arranca en una primera coordenada con los tratados secretos, la documentación que tenemos que ver nosotros y meternos en fregados realmente importantes, como son, por un lado, la deportación masiva de los refugiados, que era más o menos conocida, no tanto los pactos de cooperación policial entre Madrid y Berlín y entre Madrid y Vichy, ¿no? Que será la capital diplomática, la capital francesa bajo la ocupación alemana, ¿no? Esto se produce en el 37, perdón, en el 38, en el 39, en el 40 y se realiza en el 41. Y esto, fundamentalmente, es algo muy importante porque permite a los representantes diplomáticos y a las policías políticas españolas y alemanas tener territorialidad, trabajar o tener, poder hacer su función de perseguir a los enemigos políticos en territorio amigo. Claro, con la Europa ocupada por Alemania prácticamente es toda Europa, ¿no? Que en el año, a partir de octubre del 40, pues, del verano del 40, toda Francia es ocupada, los republicanos integrados en esas secciones del ejército francés pasan, como bien les han explicado, fundamentalmente a ese campo para construir las nuevas ciudades alemanas, pero ¿qué ocurre con los judíos españoles, no? Y ahí, pues, hay otro debate y hay otra perspectiva, en primer lugar, que son los sefarditas. Eso nos lleva a una, a un proceso que en muchos casos se alarga desde su expulsión, a una serie de estudios que son más culturales que históricos y, fundamentalmente, nosotros lo que hemos visto, gracias yo creo que también a que el Fondo del Ministerio de Exteriores no está muy bien clasificado, pero se ha abierto, ¿no? Que llevaba en unas obras eternas que nunca, siempre estaban de obras y nunca te dejaban consultar el archivo, hasta que por fin, bueno, han terminado las obras y se ha ido, se ha empezado a ver cómo funciona la política, la política europea del Ministerio de Exteriores, no exactamente la política exterior. Y a partir de ahí, pues, lo hemos ido cuadrando, hemos ido escudriñando y hemos ido viendo que, fundamentalmente, es la guerra civil y la Dirección General de Seguridad la que manda en la nacionalidad y en lo que es la deportación y la entrega, fundamentalmente, de los judíos con nacionalidad española a las autoridades francesas que las deportan, fundamentalmente desde el campo central de Drancy, para el caso de los judíos franceses que acabarán en Auschwitz, y desde Salónica, que fundamentalmente irán también al mismo campo, pasando los judíos por el, por una parte, como explicaré ahora, por el campo especial de Bergen-Belsen, que está a las afueras, bueno, cerca de Hannover. Esa es la primera, la primera, yo creo que este libro lo que aporta, fundamentalmente, en esta cuestión de los sefarditas, es distinguir entre nacionalidad española o otro tipo de nacionalidad. Por ejemplo, para estudiar con los archivos franceses, casi todos los archivos franceses hablan de los sefarditas como franceses, y ese es otro problema que no es una cuestión que tengamos que estudiar o entender cómo son nuestros o tuyos, sino que realmente cómo se produce el mecanismo por el que tienen la nacionalidad y son deportados como tal. Diego ya les ha comentado que eso es fundamental para ver cómo son clasificados en los campos, y en buena medida si van a un campo de trabajo o a un campo de exterminio. Así que, siguiendo las directrices de la Dirección General de Seguridad, lo que vemos desde el principio, desde la propia guerra civil, es que eso está centralizado, que eso hay cuestión y hay bastante documentación al respecto. Quitando, digamos, expresiones y retórica antisemita, realmente lo que viene al principio es a distinguir, como el resto de los extranjeros, si tienen contacto con el enemigo o no. Una cuestión familiar y para eso van a ser fundamentalmente, o van a basarse fundamentalmente en la documentación consular, con lo cual esto nos lleva a otro problema, que es el nivel consular y cómo los cónsules informan de cómo su comunidad judía española se ha comportado durante la guerra. Y eso va a ser fundamental para que obtengan, no solo o mantengan la nacionalidad, obtengan la célula de nacionalidad y, por tanto, el visado y el pasaporte. Todas esas cosas, pues hay que implementarlas, lo hemos intentado describir, con casos también, pero sobre todo eso lo que nos lleva es a poder estar seguros de que lleva la política sobre los judíos, sobre todo los extranjeros en la Segunda Guerra Mundial y todos los españoles residentes en el extranjero, perdón, es la Dirección General de Seguridad y no la política exterior. Y eso, pues no nos trae muchos amigos en cuanto a la gente de Relaciones Internacional, pero bueno, es un poco lo que nosotros hemos encontrado y lo que nosotros sostendremos casi hasta la muerte. Y es muy importante porque realmente el proceso de deportación, el proceso que les ha explicado mi compañero, se produce a partir de una homologación legal, que no lo voy a repetir, a partir de una homologación de lo que son un desplazamiento de los ejércitos hacia los servicios de interior. Eso es igual en Francia, es igual en Alemania y es exactamente igual en España. Y, por tanto, entramos dentro de una historiografía europea de la Segunda Guerra Mundial y lo comprendemos como tal. Son ejes, son redes y no es una cuestión, evidentemente, es una cuestión ideológica, pero estamos hablando sobre todo de aparatos y de artefactos que funcionan a la perfección. La verdad es que la maquinaria burocrática alemana, española y francesa es un engranaje casi perfecto, que está persiguiendo, informando sobre civiles constantemente. Y, por lo tanto, nosotros lo que hemos visto a líneas generales no es esa oscilación de tres etapas mala, regular y buena de los españoles, de la política exterior franquista, sino una continuidad bastante absoluta. ¿Por qué? Porque la política de seguridad no cambia, no tiene variaciones. Lo que sí cambia es el discurso posterior a la Segunda Guerra Mundial. España, a partir del año 44 y, sobre todo, 45-46, que queda aislada en el 47, no tiene relaciones exteriores, necesitará un discurso o necesitará vender al mundo que realmente ha protegido a los judíos. Y empezará a construir, por tanto, o a reconstruir un relato ficticio que, en buena medida, ha mantenido la historiografía. Hemos mantenido también nosotros la historia profesional y, bueno, creo que en ese sentido somos revisionistas porque eso no lo creemos que no es así. Desde la óptica de seguridad, lo que vemos primero en Francia, que es una zona muy compleja, una zona muy determinada, muy demarcada entre lo que es la Francia libre y la Francia ocupada, que llega hasta Endaya. Y lo que vemos a partir de ahí, precisamente con esa colaboración, pues prácticamente desde el 38, como les he dicho, tampoco creemos que hay un gran cambio en cuanto a la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial, sino que es anterior, desde el año 38 en la colaboración de la política de seguridad, pues ya a partir del año 39, lo que están es intercambiando información y, fundamentalmente, intercambiando lo que son recursos policiales y diplomáticos. A partir de la entrada en vigor del Estatuto de los Judíos en Francia, que es ese programa de arianización que se extiende desde Alemania y que ha llegado ya antes a Países Bajos y que va llegando a Francia en octubre y que se reeditará al año siguiente, bueno, pues como saben, los judíos no pueden tener empresas, los judíos no pueden tener, digamos, vida pública, acabarán siendo metidos en guetos y acabarán quedando fuera de la estructura de la sociedad civil. Eso, los diplomáticos españoles lo advierten, lo comunican, con un conflicto muy claro que se ve en la Embajada de París que queda desplazada por la de Vichy y, bueno, pues la Embajada o el nuevo centro de poder que es la Embajada Española en Vichy, pues colabora, da la información y protege esa política de arianización prácticamente sin fisuras, ¿no? Eso, la documentación de exteriores lo deja muy claro, con gente de primer orden como son Serrano Suñer y José Félix Lequerica ordenando lo que tienen que hacer, o sea, no son los funcionarios de la Embajada sino que son el propio ministro de su segundo quien está contestando al día los telegramas porque la colaboración es fundamental. Esto es muy importante y se establece una serie de mecanismos que en gran medida nosotros creemos que no cambian, ¿no? Siguiendo la documentación alemana también que, como ha dicho mi compañero, pues aunque son finos en el lenguaje pero no ocultan, ¿no? Sus intenciones, no así los españoles que sí las disfrazan un poco más, pero los alemanes pues pensaban claramente que iban a durar mil años, ¿no? Y han conservado la documentación y esto nos ha dado a nosotros un grado de fiabilidad muy importante. A partir de ahí la segunda etapa que podemos ver o el segundo territorio que es la parte hacia el sur, la parte hacia el Mediterráneo donde van huyendo gran parte de los judíos incluidos los sefarritas españoles. Todo esto se genera una gran tensión en los consulados para, bueno, poder tener la nacionalidad española que ellos pensaban que la tenían, poderla mantener y poder pasar a España. Pero la política española en ese caso es súper restrictiva. Dice que en ningún caso y nunca grupos, ¿no? Esto es muy evidente en un momento donde la tensión es muy clara, ¿no? Van huyendo hacia el sur y ahí en el sur de Francia habría que distinguir entre la zona de Marsella que tiene durante una temporada, está bajo un tiempo bajo administración italiana que es más permisiva con la llamada cuestión judía y en esa zona mediterránea pues van llegando también judíos sobre todo sefarditas que vienen del antiguo imperio otomano, ¿no? De Salónica, Atenas, toda esa zona van llegando, huyendo del norte de Italia donde ya se están aplicando también las leyes raciales y se están concentrando allí con la entrada finalmente de los alemanes en esa zona a finales del 41 con la destrucción del puerto de Marsella y finalmente pues el control de la zona italiana también de todo el sur de la zona ribereña de Bónaco, Niza, Lyon y Marsella que es donde estábamos también los grandes grupos de sefarditas españoles o de sefarditas que venían de otras zonas de Europa central intentando acercarse a la península o buscando esa protección en el sur de Francia en la zona mediterránea. Todo esto es también contado, narrado a Madrid con todos los detalles y algunos casos pues son también muy dramáticos, ¿no? Porque la arianización en primer lugar esta primera fase lo que lleva es a que no puedan tener prácticamente nada con lo cual se les arrebata todo y quedan concentrados en guetos, en barrios y en zonas que pronto van a ser movilizadas fundamentalmente por la vía férrea francesa hacia las afueras de París en un campo que es el campo de Drancy, que es una zona que todavía pueden ver si van a París aunque en París hay cosas más vistosas que ver, ¿no? Pero Drancy tiene todavía ese aspecto de ciudad residencial que ya también Diego les ha comentado que eran esos campos anteriores a los que fueron los españoles los alemanes fundamentalmente lo que hacen es conectarlo todo a través de una enorme mapa de ferrocarril realmente en esto no hemos sido tampoco muy originales pero sí hemos conectado los itinerarios de la deportación a través de las dos grandes vías ferroviarias que utilizaban y eran los ferrocarriles franceses, iban en ferrocarriles de ganado y toda hay una operación que se conoce y que pues se produjo 77 veces. En esas 77 veces, tanto en la primera o desde el primero hasta el último, hemos documentado un sefardita español y también en algunas ocasiones sabemos que fueron sus hijos fueron en los trenes con los que volvían vacíos sus padres porque no siempre era el mismo vagón, evidentemente, ni el mismo ferrocarril pero el itinerario siempre era el mismo. Con esto lo que les quiero decir es que la operación está absolutamente bastante planificada, el ritmo, la progresión de la detención de Drancy tienen que salir tantos, hay que hacer tantas redadas, 1200 la redada del velódromo de invierno, tienen que salir la siguiente primavera dos tantos. Es una operación calculada como se sabe desde la oficina de Eichmann. Conocemos también la gente que se destacó para llevarla a cabo en las dos zonas de Francia que les he comunicado y por lo tanto la relación que tuvieron no solo con los españoles sino con el resto de países amigos. Eso es así, creo que lo hemos explicado bien en su evolución como también creo que hemos explicado bien la evolución de la otra gran zona donde vivían los judíos con nacionalidad española que es Grecia. Grecia es ocupada en el 42 y militarmente distribuida por los alemanes en el 43 y a partir de ahí empieza la deportación de Salónica que es una gran comunidad judía de 65.000 personas que es deportada en poco más de mes y medio a ese ritmo que estoy contando donde la solución final ya se ha acelerado bastante. Ahí lo que tenemos en Grecia es una complejidad primero por el tiempo ya en el año 43-44 no es la facilidad con la que se colabora como en Francia pero el procedimiento es el mismo y los procedimientos administrativos políticos y policiales son iguales. Ha cambiado el Ministerio de Exteriores pero los procedimientos son iguales. No hay una oposición española, sí que hay un contacto con los aliados y empieza a haber una presión de los norteamericanos para evacuar judíos de toda Europa a través de España, a través también de una compensación económica y una presión diplomática bastante férrea. Pero eso no significa que se ponga un giro o que se facilite porque el caso griego es muy paradigmático. Las autoridades españolas en ese sentido vamos a ver dos pautas y ver también a la dificultad a la que se encontraban ellos y todos los europeos. La verdad que es una cuestión que creemos que no va de nacionalidades sino de todo el conjunto europeo. De Salónica parten esos 65.000 y solo una minoría de judíos de países amigos digamos que son destinados a campos neutrales o a campos más favorables que son después de una negociación larga el grupo español de Salónica de unos 550 judíos de los que tenemos su datación, de los que tenemos su número de estrella como ustedes saben y que han sufrido también ese proceso de arianización que se ha quedado sin nada y que han sido concentrados en dos guetos muy claros y esa historia también ha sido conocida. No tanto la historia de los los sefalitas españoles y su tránsito hacia Bergen-Belsen que es ese campo donde estuvo también Ana Fran y los judíos de Holanda que tendrán un final también bastante triste. Por un lado esos 550 irán a Bergen-Belsen que es un campo que la primera hornada tendrá un trato mejor y donde pueden estar con los niños aunque están separados hombres y mujeres pero de esa comunidad hay una parte que no fue a Bergen-Belsen y que fue a Auschwitz directamente que son las judías españolas que se casaron con griegos y al casarse con griegos por las leyes raciales alemanas perdieron la nacionalidad y ellas fueron directamente a Auschwitz y eso bueno pues lo hemos podido también constatar y todo eso está también documentado y es algo que realmente ahí pues no produce a las autoridades alemanas mucho problema de explicar un poco más a las autoridades españolas con lo cual ahí se genera un o tradicionalmente los libros dicen que en el año 43 los españoles le piden al revés los alemanes le dan un ultimátum a los españoles para sacar a sus judíos de Grecia y nosotros viendo la documentación alemana creemos que no es así que es que realmente los alemanes lo que dan es una prórroga y dicen oiga llévense ustedes ya a sus judíos a este territorio porque si van a Polonia no pueden salir y en eso por mucho que lo hayamos traducido mal pues bueno hay bastante claridad no todo lo cual bueno entre ultimátum y prórroga no es lo mismo hay una cierta interpretación o hay una cierta porque sobre el holocausto sigue habiendo mucha cuestión moral y ya voy terminando porque querrán ustedes hablar o irse a respirar realmente pesa como todo el mundo pudo claro eso es una reconstrucción posterior necesitamos digamos eso por un lado y luego comprender acciones buenas que también las hubo no todo es así pero realmente al hilo de la documentación alemana lo que los alemanes piden es que ellos llevan su ritmo y que esto lleva su ritmo que no puede ir la cosa como va con lo cual nos lleva al segundo punto que es Atenas donde la iglesia ortodoxa no colabora tanto como la de Salónica y le dice a sus judíos que se marchen antes de que entren a detenerlos porque ya lo ha explicado Diego todo esto lleva a una cooperación policial bastante clara sabe dónde viven están los censos eso ha pasado con los judíos franceses igual que con los republicanos con los judíos españoles igual que con los republicanos los franceses entregan los censos y los detienen y se los entregan al ejército y a la policía alemana en Atenas eso no ocurre así es verdad que ya es el año 44 y los alemanes los mismos que han hecho la solución final en Francia son mandados a Atenas para acelerar la solución final en Grecia porque los planes militares ya les ha comentado mi compañero que se han ido al traste y necesitan acelerar la solución final en Grecia entonces despliegan a la élite de las SS para ello y dan caza a todos los judíos que han huido de Atenas junto con todos los que están en las islas son agrupados y son igualmente deportados también a Auschwitz y los judíos de países amigos son llevados también a Bergen-Belsen el problema de esta última hornada de unos 180 judíos con nacionalidad española que van a Bergen-Belsen es que todavía no han salido los 550 que están en Bergen-Belsen que tienen que llegar a España la primera de Salónica que tienen que salir de allí y que no tienen el permiso de las autoridades españolas para cruzar todo ese contingente tiene que ir en grupos muy minoritarios para ir al norte de África y finalmente a Palestina y eso sí genera un conflicto diplomático como si nosotros podemos tener un conflicto entre diplomáticos entre encargados diplomáticos sobre la aceleración de la repatriación tal es así que cuando el primer grupo de los judíos de Atenas tiene que salir ya se ha producido el desembarco de Normandía y los alemanes ya no contestan a nadie así que bueno pues ya se imaginan que su suerte es compleja es complicada tenemos los listados yo creo que es otra cosa que tendremos pendiente que es ver realmente los que murieron y los que pudieron salvarse porque está el listado de los británicos pero los británicos se encontraron 45.000 cadáveres sin sepultar en ese campo y las listas pues como en todo lo que les hemos comentado pues hay que ponerlas un poco en crisis por último también hay que mencionar ya el giro y ya les dejo en paz que da la diplomacia española ahí sí es la diplomacia española al final de la guerra amparándose al amparándose a la política vaticana y a Suecia que han iniciado una labor humanitaria denunciando denunciando el holocausto denunciando la deportación sobre todo de judíos y judía una vez que ya los frentes alemanes están prácticamente bueno pues el avance soviético y aliado hacia Berlín es inminente entonces aún así siguen la solución final pues prácticamente hasta el final y realmente ahí sí que hay una operación diplomática de envergadura en la que los diplomáticos españoles también se implican como saben Ángel Sáenz Gris pues dentro de esa operación vaticana concede 2.000 o 1.500 pasaportes colectivos a judíos húngaros pero no tienen nacionalidad española no por eso a nosotros no nos importan sino que no los podemos incluir dentro de estas listas porque entrarían dentro de lo que es un pasaporte colectivo mientras que toda la cuestión por ejemplo de los judíos españoles se ha negociado uno a uno o sea que esto va mucho de cómo va la guerra ya perdida y la cuestión es muy distinta esto es un poco lo que hemos intentado contar nosotros pensamos que un trabajo sobre campos de concentración y deportación no podía dejar fuera a ninguno de estos tres colectivos y ya está yo creo que nada es definitivo lo seguiremos sometiendo a revisión porque se amplía y porque desgraciadamente aparece más gente en estos sitios normalmente macabros pero también es una manera de devolverles un poco lo que perdieron y es lo poco que podemos hacer los historiadores además de hablar que ya ven ustedes que lo hacemos no sé si bien pero bastante muchas gracias por su paciencia ahora sí muchísimas gracias si les parece si les apetece podemos abrir un breve coloquio si tienen alguna pregunta fenomenal es el momento y no me resisto a empezar yo si me dejan Diego ha dado la perspectiva de los grandes hitos de la cronología y los grandes hitos de este marco general de lo que se estudia lo que se analiza en el libro Gutmaro ha dado algunas notas algunos matices del estado de la cuestión historiográfica de problemas que se han encontrado ellos en la investigación dificultades yo si les parece si os parece Diego Gutmaro os voy a hacer una pregunta sobre personas con nombres y apellidos que están en vuestro libro el periodista Fernando Palmero en su reseña del libro en el periódico El Mundo rescataba una historia que está en vuestro libro de un señor de un minero llamado Indalecio González de alias Asturias se lo hacía llamar Asturias y de algunos españoles más no sé si nos podéis contar un poco brevemente la historia de estas personas quienes eran de dónde venían qué hicieron o dejaron de hacer y cuál fue su destino y cuáles fueron las implicaciones de lo que pasó ya una vez acabada la guerra pues no sé si se oye o si no bueno si me oís es muy interesante la liberación de Mauthausen que se produjo el 5 de mayo del 45 los dos días siguientes se inspeccionó el campo los norteamericanos se inspeccionaron el campo y detuvieron a 17 personas por colaborar con los nazis en el mantenimiento del campo de esos 17 5 eran españoles es decir esos 5 habían colaborado eran capos del campo y es algo que bueno pues que tampoco era muy tampoco fue contado por los supervivientes esto lo sabemos gracias a la documentación norteamericana de esos 5 solo Asturias fue ejecutado el resto uno murió en prisión y el resto dieron la pena por cumplida pero esto es algo muy interesante porque en Estados Unidos sigue siendo jurisprudencia sobre derechos humanos sobre derecho internacional porque en los juicios de Nuremberg de los dos años siguientes el de los españoles si no recuerdo mal fue en The How bueno pues el fiscal dijo que esto son dos cosas muy importantes eran inocentes llegaron al campo y uno era barbero otro era no eran delincuentes es decir no eran delincuentes comunes y le dice al revés el defensor y el fiscal le dice ya ya pero es que sobreviven porque se convierten en delincuentes y la naturaleza del campo hace que se conviertan en delincuentes para sobrevivir y eso es lo que realmente eso es la esencia de Gimble eso es la esencia del campo de concentración los norteamericanos que se llevaron una tonelada bueno una tonelada se llevaron todo pues ya lo habían lo habían comprendido y en segundo lugar el defensor le dice pero es que estos señores son españoles y no tienen no tienen gobierno o donde van a ir no no hay quien que nacionalidad no no que con qué derecho les juzgamos y ahí empieza el derecho internacional porque el fiscal que murió con ciento y pico años y dice queda igual son crímenes contra la humanidad y ese debate ese debate ese son siete folios o ocho nada más pues yo se lo doy a mis alumnos pasan de mí pero ahí queda que se lo lean porque realmente es el derecho humanitario o sea es que está igual son crímenes contra la humanidad le dice y a partir de ahí es una expresión que se usa y los norteamericanos lo siguen citando como la sentencia número uno y bueno nosotros joder pues no lo no lo hemos incorporado creo no sé si te he contestado no sé si a alguno de ustedes les apetece lanzar alguna pregunta sí caballero al fondo no sé si si la gente estaba africana que no ha tenido que que van a abrir un periodo de 12 en que no 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 nosotros escribimos y sobre la cuestión hay cosas sobre la guerra civil sobre la guerra civil que sí que sí que se han abierto en el archivo secreto vaticano pero lo que hemos visto es la relación final la relación del 44 donde donde ya sí que inician esto que les he comentado que es una denuncia una denuncia y filtran precisamente papeles que denuncian el funcionamiento de Auschwitz de algunos de los evadidos ellos sí que inician una campaña ahí auspiciada por por Pio XII al final en cuanto a la relación inicial que es un poco lo que a lo que se supongo que se referirá a usted y a la relación entre las iglesias o la iglesia católica alemana y demás y la española en ese sentido yo creo que no hay desclasificación de documentos pero a lo mejor en el mes que viene o esto es así dependemos de eso y es triste decirlo ¿no? la verdad pero no creo que a ese respecto no se ha no se ha modificado también hay que decir no sé qué opinará usted no es hay una no tanto una condena moral sobre el papado sobre la colaboración de las iglesias yo no creo que la documentación la documentación vaya a cambiar radicalmente cambiarán los discursos pero nosotros creemos junto con los otros tropecientos historiadores que están haciendo esto desde hace años que realmente el funcionamiento de los campos es la política de seguridad y ahí no entra nadie no entra el secretario de Estado del Vaticano no entra el encargado de negocios de ninguna cancillería entran entran los servicios de información bueno porque vamos a ver su propia concepción de la guerra o su propia concepción de su propia existencia es un tanto peculiar y es un tanto paranoide es bastante bien sabido los ataques de histeria y de cólera que tiene Hitler especialmente en los últimos meses ya de la guerra llega incluso como bien se sabe a cargar contra el propio Hitler porque intenta salvar su pellejo y este es precisamente uno de los bueno de los que empieza a proponer y que intenta convencerse con los aliados precisamente a través de intercambios judíos lo cual es bastante curioso pero básicamente porque lo primero ellos entienden que son los judíos los principales responsables de haber generado la segunda guerra mundial lo cual es un absoluto delirio pero están plenamente convencidos y los segundos están convencidos o particularmente Hitler está convencido de que si el pueblo alemán es derrotado no merece sobrevivir y por lo tanto no hay más por lo tanto la única manera que hay de ganar esta guerra es acelerar la solución final acabar con todos los judíos que son los principales promotores de la guerra y los segundos si somos derrotados el pueblo alemán no tiene derecho a sobrevivir por lo tanto es mejor que caiga absolutamente exterminado en la aniquilación lo cual insisto es un absoluto delirio pero esa es la línea de pensamiento que profesaba nuestro querido Hitler una pregunta Diego sobre eso y alguna charla anterior tuvimos un poco esa conversación yo no me quedé muy convencido de la conferencia de Bansien adelante ¿cuántas resistencias hubo de argumentos económicos a los planes de las SS en manos de Heydrich por ejemplo y de Himmler los más ideológicamente convencidos ¿cuántas resistencias hubo de altas autoridades nazis por el criterio económico? entiendo y es una pregunta que os hago ¿en qué medida compitieron esa razón ideológica fanática y la razón económica material para intentar ganar la guerra efectivamente más allá de los convencidos ideológicos? no sé no vamos a ver a nivel económico todas las o la mayor parte de las empresas de las SS menos Texler por ejemplo que es en la que son explotadas la mayoría de las mujeres es un absoluto desastre pero absolutamente dramático o sea los campos de concentración y la mayoría de las empresas asociadas a las SS no había manera de que fueran rentables entre otras cosas porque la mano de obra esclava la mano de obra de los campos de concentración a duras penas podía equipararse aproximadamente al 50% de la producción de un hombre libre oposición no hay una oposición real lo que hay es una competencia entre organismos nazis eso sí las SS o Hitler particularmente está absolutamente obsesionado por demostrarle al Führer que su organización y que su red de campos puede aportar mucho más que lo que lo hace al Reich pero vamos competencia en ese sentido ninguna mano de obra esclava hay involucrada con el esfuerzo de guerra hasta el final lo tienes en el desarrollo de las superarmas el célebreco ITV2 que es el más famoso el que más nos suena a todos está detrás del soterramiento de la industria pesada de toda la industria bélica está detrás de toda la industria aeronáutica y de tanques durante el año 44 y 45 los Messerschmitt que se fabrican en Gusen 3 etcétera se hacen con mano de obra esclava las prisioneras particularmente también las españolas que eso no lo hemos tocado mucho que llegan ya a Ramesbrook en los últimos compases de la guerra en el año 44 en adelante la mayoría pasan por Ramesbrook apenas un mes o un mes y poco es un campo de tránsito fundamentalmente porque son enviadas a centros subsidiarios para trabajar precisamente algunas se quedan en la fábrica de Siemens que es así está asociada a Ramesbrook pero la amplia mayoría son enviadas a otros territorios a otros territorios y a otros campos que eventualmente son asociados administrativamente a otros campos de concentración porque esa división inicial entre la gestión masculina y femenina acaba perdiendo acaba totalmente desvirtuada entonces por responder claramente a tu pregunta no hay es decir la mayor parte de las empresas de las SS nunca son mentables las autoridades del KL hacen múltiples informes de hecho reducen y hacen esfuerzos al menos teóricos por reducir la mortalidad y aunque te parezca increíble lo consiguen pero no lo consiguen gracias a su gestión como tal sino lo consiguen gracias al giro económico que dan los campos y precisamente al nacimiento o al surgimiento o a la explosión de la red de campos subsidiarios y es precisamente el trabajo ligeramente más o en algunos centros al menos más soportable lo que hace que la gente perviva pero no el trato ni esto tampoco aumenta necesariamente la productividad si es cierto ya me callo que al final del todo a los prisioneros más productivos o que se considera que son fundamentales son más fundamentales es decir todos aquellos que tienen una cualificación que se considera de alguna manera insustituible son premiados con raciones extra eso si es cierto y se trata de preservar su vida y de aumentar su productividad pero la respuesta de por qué se acelera la solución final es una cuestión plenamente ideológica y es un delirio pero lo primero también muchas gracias por esta pregunta interesante yo os quería preguntar cómo es el trabajo de la historia de la historia de la historia de la historia porque yo me he doctorado allí me he doctorado en ciencia soy historiadora soy aficionada a la historia por su manera pues allí hay una gran reflexión continua sobre el holocausto años posteriores guerras frías yo en donde viví en 13 o 5 años hay un instituto de estudios de capitalismo se llama a la aren donde continuamente va a charlar no solo sobre el holocausto sino sobre la literatura de la historia 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 entonces dan una imagen pero bueno para mí no es solo imagen para que dan la realidad de gran compromiso no solo colectivo sino también interno porque cuando yo me fui a visitar Tafa o Aclips a mis compañeros o que yo le diera sobre ese toda mi historia si que les preguntase ¿no? entonces ¿es realmente así? ¿y cómo es comparado con otros países? porque yo me supongo que Francia se hagan a la presidencia de la historia un poco más de problemas ¿o no? ¿qué es un video? no está bien está bien yo me sumo me sumo no bueno es broma es broma a ver yo te cuento mi percepción yo sí tengo la sensación creo que bastante bueno yo creo que esto está constatado y también desde el propio interés ¿no? que ha tenido la propia historiografía alemana ¿no? por esclarecer estas cuestiones que ha habido un compromiso mucho mayor y también un compromiso moral pero vamos yo creo que a todas luces que además se mantiene y se promueve por todas las instituciones también de cuestión o de corte diplomático incluido instituciones culturales como puede ser el Instituto Cervantes en Berlín lo digo porque he tenido contacto directo y creo que en ese sentido hay un compromiso real en los planes de estudio por ejemplo es absolutamente fundamental que los niños los chavales etcétera vayan a los campos de concentración como parte de sus planes de estudio lo cual creo que dice bastante del compromiso general o global que hasta ahora o tradicionalmente ha tenido la sociedad alemana con esta cuestión creo que de alguna manera se ha interiorizado la culpa ¿no? algo que creo que de alguna manera ha sobrevivido hasta hoy y que bueno se lo puede contar ahora el profesor Gómez Bravo porque ha tenido una experiencia más directa con ello precisamente este curso pero creo que sobre todo en determinados sectores genera pudor todavía hablar del pasado de uno mismo ¿no? y de su propia familia etcétera ¿no? eso no significa que no estemos viendo en Alemania ahora hay una cierta deriva o que haya ciertos sectores que parece ser que bueno bueno sin ir más lejos esta mañana mismo ¿no? ha sido ayer cuando precisamente ha tenido que dimitir y ha tenido que expulsar al tipo este de alternativa para Alemania ¿no? sí que precisamente bueno todo el mundo las SS las SS había sido guay ¿no? tampoco hay que ponerse así bueno en fin estamos viendo una deriva pero que creo que es común a toda Europa ¿no? pero bueno en el caso francés yo también pienso en eso estoy contigo bueno en el caso francés en el caso español desde luego no se parece en nada al caso alemán en Alemania perdón en Francia todavía el tema del colaboracionismo es un tema es un tema tabú coña vamos a decirlo claramente ¿no? es un tema tabú y nadie quiere reconocer que joder si es un dato demoledor medio millón de judíos en Francia tres millones de denuncias joder pues se han triplicado el número de judíos lo han triplicado en un segundo es un poco pero bueno en fin claro precisamente creo que es a raíz de los distintos procesos judiciales que está habiendo en los últimos años que están empezando a escarbar en ese pasado sombrío y a la fuerza tendrán que hacer de alguna manera un examen de conciencia de alguna manera las paces con su pasado ¿no? y en el caso español mejor no hablamos ¿no? porque creo que lo vives a diario y ya más o menos sabes lo que hay esas son las coordenadas en las que vives así que no te lo tengo que explicar pero bueno muchísimas gracias por tus palabras bueno yo ahí yo creo por la diferencia son los archivos privados y públicos ¿no? para no entonces en 2003 creo 213 empresas alemanas que tuvieron mano de obra esclava abrieron sus archivos y los dejaron íntegramente al estado alemán algún desarchive que bueno algunas cosas hemos visto nosotros ¿no? todas las empresas llámalo lavado de cara conciencia lo que sea todas las empresas no se puede decir que el resto de Europa lo haya hecho entonces eso detrás de que los archivos se mantengan es una la política fundamental no de memoria ni de historia es que es todo es historia entonces una historia se tiene que reconstruir con documentos los testimonios y demás en otra cosa pero y eso es fundamental los franceses en 2013 después de una denuncia colectiva de los descendientes de los judíos en Nueva York abrieron sus archivos de los ferrocarriles franceses que deportaron a todos los judíos hacia Europa en 2013 en un proceso que sigue hasta ahora entonces nosotros vamos detrás de los procesos gracias a ese proceso hemos podido ver parte de la documentación de los convoyes que es lo importante ¿no? la documentación alemana porque el memorial de la Soba que es francés los asimila a judíos franceses a todos entonces es un o sea como el holocausto pasa a ser una cosa de asimilación eso es un debate para meternos en más jardines y no salir vivo nunca pero claro eso es una cosa oiga usted ¿por qué le pone la nacionalidad a este señor a esta señora? no sé ¿lo hace lo mismo en Argelia? no sé y luego este año en un máster en la universidad que viene mucha gente de fuera y comparamos políticas públicas del pasado de memoria y de archivos pues había dos alemanes y los dos me hablaron de sus abuelas claro digo ¿no tenéis abuelos? bueno uno al final después de hablar con ellos pero realmente chavales de 22 años y 23 que digo oye que tú no tienes culpa de nada pues a punto de llorar y de un sufrimiento que digo como ha heredado esta gente eso y esa sí sí y ya después de al final y después de mucho hablar y mucho pensar pues me enseña un vídeo grabado por el abuelo uno de ellos en las olimpiadas de Berlín o sea pues joder evidentemente el hombre no me tiene que decir que estaba en el aparato no es que era un nazi normal y corriente estaba en el aparato de propaganda alemán ¿no? en Berlín y el segundo no he conseguido que me cuente nada de su abuelo porque me dijo que era de las SS y no que estuvo no 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 Gracias por ver el video.